Muy buenos días, voy a ser breve, así que no se asusten, porque veo que tienen un programa nutrido y atractivo. Pero como director del Centro de Extensión del Senado, Pablo Neruda, no puedo dejar pasar la ocasión de saludar y felicitar al director Alberto Guiñez de la Biblioteca del Congreso Nacional por atreverse en un tema tan complejo. Y en este tema tan complejo, recién lo conversábamos con los participantes, Chile está en una condición que tiene que hacer una inflexión muy profunda. Somos un país tremendamente centralizado y tremendamente concentrado en lo económico. Prácticamente todas las actividades económicas están en muy pocas manos. Y no solo manos chilenas, pueden ser manos extranjeras, que tienen una tremenda influencia en el poder político, sea del gobierno o sea del Congreso Nacional y de repente incluso los tribunales. Y finalmente hacen que se borre la planificación, imponen determinados proyectos y transforman a las regiones y ciudades en zonas de sacrificio. No voy a entregar un largo detalle, pero es cosa de darse una vuelta por Chile. En segundo lugar, Chile dejó de planificar, que es un tema clave para asumir algún desafío. No cualquier tipo de planificación burocrática en un lugar de un ministerio, sino que una planificación abierta, participativa y vinculante. Y esto tiene una fecha, el año 2010, el gobierno borra el Ministerio de Planificación y crea el Ministerio de Desarrollo Social. Lo cual nos parece bien, pero ¿quién integra a los distintos sectores de la sociedad? ¿Quién mira hacia el futuro? Un simple indicador de rentabilidad social, yo creo que ahí estamos derechamente mal. En segundo lugar, los planes de reguladores que tenemos en las distintas ciudades y comunas tienen una velocidad que no se condice con la velocidad del cambio de las ciudades. Por lo tanto, cuando se van a aprobar, ya están desfasados. Y eso hace que imperen reglas más bien del mercado, de intereses e influencias encontradas, que van destruyendo las ciudades y las hacen claramente insostenibles y no inclusivas. Tenemos un caso concreto acá en Valparaíso. Hace cerca de cuatro años tuvimos un desastroso incendio por esta condición de interfaz en la cual hay bosque exótico combinado donde murió mucha gente y se generó una instancia de trabajo con todas las universidades regionales y las organizaciones de la región de Valparaíso. Terminamos trabajando no solo en la reconstrucción o reubicación de la gente afectada, sino que al final el fondo del tema era revitalizar Valparaíso, volverlo a encontrar con su borde costero, darle sentido a la ciudad y evitar esta migración absurda a las áreas de riesgo. Producimos un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, por ejemplo, usar los sensores remotos para poder saber efectivamente la ocupación de las quebradas. Trabajamos con los especialistas de la biblioteca del Congreso Nacional y tenemos fotos satelitales con excelente resolución un mes antes del incendio, un mes después del incendio y un año después del incendio. Hoy en día en esas mismas quebradas hay más casas que antes y los árboles están creciendo aceleradamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido de un país de tsunami, desastre, incendio? Hay 29 ciudades con interfaz de este tipo de bosque que generan los riesgos. Bueno, no me quiero quedar con algo negativo, sino que solamente plantear algunos indicadores de hacia dónde tenemos que apuntar para resolver esto de las ciudades sostenibles e inclusivas. Otro punto se ha generado con los denominados guetos verticales en la estación central. Soluciones, entre comillas, que yo veo en los debates del diario, en los cuales institutos de pensamiento de sectores políticos lo plantean como una solución, como una solución digna a los 5 millones de habitantes que van a llegar a Santiago en los próximos años. Eso es lo que nosotros queremos de nuestras ciudades. Gente que no va a ver la luz del sol, que no va a tener ninguna posibilidad de generar una red social y una comunidad. Obviamente que no. La raíz del tema está en empoderar a los ciudadanos, empoderar a las regiones y evitar esta migración brutal a ciudades que no tienen las capacidades para sostenerlo. En cuanto a inequidades, y me alegro que el Banco Interamericano esté trabajando precisamente en este tema, porque otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el PNUD, han trabajado ya más de 20 años en los indicadores de desarrollo humano y han llegado a conclusiones también bien duras para Chile. Nosotros tenemos, en esto que construye el indicador de desarrollo humano, ciudades y particularmente comunas de Santiago, que están en el nivel de los países, entre comillas, desarrollados con todo su problema, estamos hablando de Escandinavia, Canadá, Estados Unidos, etc. Pero también tenemos comunas y ciudades intermedias y rurales que están con un indicador de desarrollo humano equivalente al de África. Tampoco podemos convivir con ello. Yo me parece muy importante en un país con este grado, y lo conversábamos recién con el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, de sismos, de incendios, de tsunamis, de remociones en masa, cómo podemos incorporar los mapas de riesgo en los asentamientos humanos y las distintas características. Eso, los instrumentos hoy en día están, como bien dice el presidente de la Comisión Desafío del Futuro, la ciencia, la tecnología, los instrumentos, los monitoreos en red, los modelos que pueden prevenir están, si los tenemos que utilizar, y los tenemos que utilizar por fuerza legal. No podemos dejar sujeto esto en el aire. Yo quisiera sensibilizar en el sentido de que la planificación tiene que ser participativa, pero no solamente preguntarle a las personas lo que quieren, cómo se imaginan la ciudad y su entorno, sino que tiene que ser, con una palabra clave, tiene que ser participación vinculante. Si no hay participación vinculante, lo que generamos es frustración ciudadana. Y eso es justamente lo que no queremos que suceda. Así que les agradezco el seminario que están desarrollando, los desafíos legislativos, políticos para el gobierno y para las distintas instituciones de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias.